Si estuvieran en una isla desierta y se tuvieran que quedar solamente con un plato español, ¿cuál sería? ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! ¡Es dificilísimo! La famosa paella española es uno de los ingredientes más importantes en la cocina española. Pero, ¿es la mejor comida en España? Vamos a ver lo que tienen que decir sobre eso. Para cualquiera, una comida familiar pega siempre. Sí. ¿Por qué? Porque está buenísimo. Hay muchos platos buenos en España, no solamente la paella. Bueno, hay muchos buenos platos, muy buenos platos. ¿Cuál dirías tú que es el mejor que hay? No puedo elegir. ¿No? Sí. Cocido madrileño, el samorejo cordobés, gazpacho cordobés. O sea, hay otras cosas aquí, o en el norte, por ejemplo, en España hay más cosas. O es más pescado, ¿no? A mí me gusta más la tortilla de patata. La tortilla de patata. Sí. Y el jamón. Flamenquín en Córdoba. Flamenquín en Córdoba. Charmorejo. Ya, ya lo he dicho yo. Muchos platos. Muy bien. Pero bueno, el que más conocido, yo creo, a nivel mundial es la paella. ¿Y has comido paella? Sí, claro, soy de Valencia. ¡Ah, eres de Valencia! Muy bien, entonces, ¿qué tiene que tener una auténtica paella valenciana? Podía verde, pollo, conejo, garrafón. Yo creo que amigos. Con compartir. ¡Oh! Muy bien, eso me gustó. Hay más que ingredientes que cada uno le da a lo mejor de lo que haga, pues a la gente tengo que compartir. También recomiendo arroz a banda, que es estilo paella, pero es más con sepia y esas cosas, gambitas. Y el arroz al horno también está muy bueno. Puede echar conejo, pollo, cerdo, la carne que quieras, cada uno la que prefiera. Se puede hacer mixta, que se dice, que entonces ya lleva el marisco y la carne. O con carne solo y ya está. Pero la verdadera en Valencia lleva verdura. Pero no pongamos chorizo, ¿eh? Porque he visto en algunos países, como Irlanda, que ponen chorizo. No se pone chorizo. Chorizo no. El chorizo no puede ir. No. ¿Supieras identificar a simple vista si una paella está buena o mala? Sí, por cómo está el arroz, si está pasado o no está pasado. Simplemente el verlo ya se sabe. Mmm, sí. ¿Cómo? Pues por el color. Hombre, si está el arroz pasado, sí. Pues sí, lo identificas rápido. Si ponen tropezones así como de pimiento y eso, no es buena. Y guisantes tampoco. Guisantes tampoco. El punto del arroz es importante. Hay arroces que tienen un color así, que está como aguachado, no está al punto. Y si tuvieran que irse a un lugar de España para comer paella, ¿a dónde se irían? Valencia. Sí. Los típicos sitios de turistas, no. La Plaza Mayor y eso no, porque no están buenas y son muy caras. A Cádiz. A Valencia. Es que es la más buena. No, la valenciana no. A mí me gusta pues o bien de carne o bien de marisco y pescado, pero que no lleven las judías. En Barcelona. O sea que a un amigo le recomendarías que se vaya a Barcelona. Bueno, le recomendaría que se venga a Madrid. Ahora, de repente, si quiere comer paella, pues Barcelona no estuvo mal lo que comía ahí. Muy bien. Si te tuvieras que ir a un lugar de España, que no sea Valencia, a comer paella, ¿a cuál te irías? Si no es Valencia, Valencia, pues Alicante mismo, Utenia. Si estuvieran en una isla desierta y se tuvieran que quedar solamente con un plato español, ¿cuál sería? Uy, qué pregunta, qué pregunta. Uy, descomplicable. Eso es dificilísimo. Eso es difícil, pues la paella. Tortilla de patata. Ese es el plato que representa España. Sí. Muy bien. Sí. Yo croquetas, la tortilla de patata. Creo que me quedaría con pulpo a la gallega. Sí. Sí, porque me encanta el pescado, me gusta mucho, me parece, además, un poco más lellanito que otras comidas españolas que son también muy ricas, pero son fritas y tal. Yo el cocido madrileño, cocido madrileño o extremeño o el que fuera, el cocido. El cocido. Uf, la tortilla de patata. Lo siento con la paella, pero la tortilla, sí. ¿Cuánto pagas por tu renta? Yo pago 540 sin gastos. 900 casi 1.000 euros en lo que es Chamartín. ¿Y qué consejo le darías a alguien que viene a vivir a Madrid?